¡Muy buenas a todos! Y sí, hoy también toca otra aventura más. Vamos a ir a través del portal dimensional en busca de nuevas aventuras. Pero bueno, digamos que nuestro plan para hoy es algo pero que muy especial. Eso es, hoy toca ir a la playa. Sí, sí, exacto. Vamos a ir a la playa. A disfrutar de un día en la playa. Oh, esta a la playa voy a poner... ¡A déjirme! ¡Vamos, una vez! ¡Vamos, una vez en la playa! ¡La placa de la playa está adentrada! ¡Oh, vamos! ¿Puedo decir que no has pasado nada? ¿Puedo decir que no has pasado nada? Hmm... ¿En serio, Chrome? ¿En serio? ¿Lo primero que piensas es lo que significa Mundo Tropical? ¿En serio? ¿No tienes... algo más... que comentar? ¿Algo más importante? ¿Esto te refiero o no? ¡Gracias! ¡Espera, Chrome! ¡No, no te equivoco! ¡Ah! ¡Crom, tío! ¿Pero cómo puedes ser tan tú? ¡En serio, compañero! ¿En serio? ¿Cómo puedes...? ¡Ah! ¿Qué más da...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ana, te queda de maravilla! ¡Ah, No! ¡Ah! ¿Que? ¿En serio? Mmm... ¿Que es tu problema? ¿Qué es esto? No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Alguien sabía que había, no sé, un servicio de correos interdimensional o interplanetario? ¡Ah! 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 Voz ispare un chat! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¿Que pasa, Freddy? ¿Que pasa, Freddy? ¿Que pasa, Freddy? ¿Que? 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 ¡Bienvenido! ¿Que? No... ¿Que? No... ¿Que? Escucha... Bueno... ¿Nos están intentando echar de la playa?... ¿En serio? Uh... ¡Espera! Estos sí que se van a arrepentir... Uh... ¡Vamos allá! Hay que disfrutar del día en la playa. ¡Nadie nos va a estropear nuestras vacaciones! ¡N-A-D-I-E! ¡Oh, si son mercenarios! Pensaba que serían resurrectos, pero... ¡Venga ya! ¿Unos mercenarios intentan arruinarnos el día? ¡Oh! ¡Se van a arrepentir! ¡Vale, pues a ver! ¡En serio! ¡Dentro! ¿Aquí estáis? ¡Vale! ¡Pero no sé que he encontrado los demás! ¡Usé una nuestra! ¡Vale, de repente no sé si el dejo! ¡Pero no sé si el dejo de la mujer está enfermo! ¡¿En serio no lo deje?! ¡¿Aquí estáis? ¡El deje esta! ¡¡¡Bien! ¡Si! ¡Quietas gracias por su gran trabajo que eighth! ¡¿Que que es la Echidia?! ¡Suscríbete a nuestro canal,иковide! ¡En serio, no tenemos nada más! ¡Si! ¡Es lo que nos llega a hacer este canal! ¡Si sea tu material! ¡Si! ¡Si, espero que sea tu alejada! ¡Si, a ver, por favor! ¡ivo de espectáculo! ¡Eso! ¿En serio? ¿Que es el maquífono? Es el maquífono que lo que nos ha dado. Es el maquífono que se trae el maquífono. ¡Suscríbete! ¿Estas en su cuenta? ¿Se acuerdan? ¿Estas en su cuenta? ¿Estas en su cuenta? ¿Otra en su cuenta? Si... Vaya forma mas sutil de decir que... Ah, Ana, venga ya, no seas tan cruel. Ta 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 ta, redoble tambores, trrrrrr, los ganadores son... ¿En serio? Vale, Chrome, me lo espero. Pero, Gallus, venga, hombre. Esto, quiero, quiero ver la votación, en serio, protesto. Exijo un recuento. Ah, bueno, entre las damas, no, no lo discuto, pero... Gallus, venga ya. Si Gallus es más... es más cursi que yo. Si yo cuando me pongo en serio en mi modo cursi puedo provocar un ataque de diabetes. Pero Gallus es siempre así. Venga ya. O sea, que Gallus nos ha ganado a mí, a Lonsu y a todos los demás. Exijo un recuento, ya mismo. Exijo un recuento. ¿Qué? Pregue tu tiempo. Hmm... ¡Eso es un recuento! ¡Eso es un recuento! ¡Eso es un recuento! ¡Eso es un recuento! ¿Oh, sí? ¡Sí! ¿Huh? ¿No? Redulto, ¿verdad? Hmm... Pero no es que te has ganado... ¡Pero! Bueno... ¿Que te conoces? Gracias. ¿Huh? ¿Que te conoces? ¿Que te conoces? ¡Hola! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Que? Por el que... ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Nunca! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la cara. ¿Claro? ¡Hm, que no es lo que pasa! ¡¿Te has sentido que no te pierdas que lo has visto?! ¡Hm, que no es lo que pasa! ¡Hm, que no es lo que pasa! ¡Es que me has sentido que no te hagas nada! ¡Eso es lo que pasa! ¡Pero que no te pierdas nada! ¡Es que no te has sentido! ¿Eso es? Gracias. Vengo. ¿Qué quieres hacer? Si... Si, ¿puedes escucharte? No entiendes a nadie... ¿Puedo hacer algo malo? Pues si, porque no veo nada malo. Aparte de que nos puedan caer una lluvia de flechas o algo. ¿Puedo hacer algo malo? Aunque... no digo que esté malo. De hecho, estamos en la playa. Y recoger caracolas mola. Así es. Recoger caracolas mola. ¿Que? ¡Oh! ¡Oh! ¿¡¿Que?! ¡Esto es lo que nos queda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡ בעájame! ¡ives! ¡Eso es lo que me parece! ¿No? Si, pero no. Si, ¿me has hecho una cosa? ¡Ahh! ¡Buenos días! ¡Eso es lo que pasa! ¿Tienes el problema? ¿Puedes volver a hacer algo? ¡Puedo volver a estar! No puedo morir. No puedo... ¡Pero debería quedar conmigo! ¡Aba, pero no! ¡Aba, la asunción! ¡No! ¡No! ¡Tua! Y si te quedas con esas aqui, me dices tu tío que me vas a desviar tu tío. ¡Eh! Y si si... No estoy en un tiro en el caquete... Y si te quedas con menos. Ya, si, una caña de agua. ...Sí, ya... Una caña de agua... Si, ¿puedes? ¿Puedes preguntarme? Si... ¿Puedes hacer un codo en el baño? Tengo un codo en el caño... Y yo... ¿Y tú? ¿Que te interesa? ¡Ahora! ¡No te hagas que voy! Quiero ganar. Yo intento perder esa laguna. Tuve que perderte la laguna. ¡Sí! Encara de llegar a tus habitantes. Lo que quiero seguir es que te sirva mercenando… ¡Oh, soy segura! Tengo que hacerlas. ¡Y después de este trabajo! ¡Vamos! ¡En serio, me parece Kaufando lo que es que te lo hagas. Lo he dicho,creo que si. En serio,es que estando en la playa,vamos,sería delito no...no intentar llevarse alguna que otra caracola. ¡Cierto! ¿Que? Me siento muy desculado. No. El reino de las redes están en cuenta, pero... ¿El reino de las redes es más grande? profitando de mucho más grande. Estas son las muestras que te has sentido. ¡Este ordenador está en cuenta! Si esta es una historia de lo que te parecía, ¡ гоreguía! ¡Gustos para hacer una empeora! ¡Va! ¡Otra vez, si esto te has aidado! ¡Nosí a la noche! ¡A la noche se decide de perder el maldito tanto de todo y que no hagas nada más que se suscribiran a nuestro pueblo! ¡Ya le voy a dejar que teскоеes! Aun el tiempo, eso no va a salir de nada. ¡Pero te voy a dejar de salir! ¡Porque esta llave el Buen Miplica en el Conterrador! ¡Pero lo mismo tienen que ir a maravillarlo! ¿Por que? ¡Ha, gritadita, que sea lo que vas a hacer! ¡Es genial! ¡Pero, no me has pensado! ¡No, no me has pensado! ¡Pero, pero... ¡Pero, pero, pero! Pero, no, ¡hasta! ¡Hasta! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, tío, pero! ¡Pero, pero, ¿que? ¡Pero, pero, ¿que? ¿Pero, pero, ¿que? ¡Pero, pero, ¿que? ¡Pero, pero, que, pequeño amiguito! ¡Crom! ¡Suscríbete! ¡Escuchame! Quizás... ¿Que? Tardia no... Ah... Bueno, que... Que Tardia no suele dejar mucho sitio a la imaginación porque... Bueno, ya... Ya me entendéis. Y de hecho, ya lo ha dicho hasta Cordelia. Tardia... Bueno... Ay, ¿cómo salgo yo de esta situación? Digamos que... Ah... Ya lo he dicho, ¿no? Ah... ¿Cómo salgo yo de esta situación? Ah, sí. Que no deja lugar a la imaginación porque... Bueno, ya me entendéis. Fuera. Cambiemos de tema. Ah... Mejor no respondo. Mejor no respondo. Mejor no respondo. Bueno... No uno te ama. ¿Te dañazo? No se la necesitan. Bueno... No, hay que ver... Ah... No, no. No, no. No, sólo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Amén! ¿Vamos a世界 de la playa? ¡Que lo tenemos! ¡No podemos ir a la playa! ¡¡Cantar con el personaje! ¡Aquí estemos del personaje! ¡Que Dios, nos quedamos! ¡Nos vemos! ¡Aquí es de la harina! ¡¿Todo el personaje que viene ahí? ¡Entendado! ¡Hab거 de verdad! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete para la pepe! ¡Suscríbete y quédate! Você... ¿Esto seinspira? ¿¡Pero no te puede ser?! ¿Estas en el camino? ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Hasta tu final de la semana! ¡Y con un minuto y chocolate suene! ¡Suscríbete al camino! ¡Si! ¡Suscríbete a mi canal, seguimos por su canal de libros! ¡¿Y mas?! ¿Que es lo que nos preocupa? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Ah! Bueno, entonces... ¿Que sepas? ¿Que sepas en el vino? ¿Que sepas? ¿¡Muy chao! No creo que el bigote eres el más dulce de por eso... Deja de nada, si me entiendes en mi casa... ¿Te quiero decir que el bigote no estaba en un accidente? De hecho... Deja de que en este video te lo que...? ¿que es para lo que más te ha ayudado por la culpa de losники? ¡Tempe! ...¡Que te debes lograr! ¿Oh, si? ¡Sue de vuelta! Sigh. No hay THAT. ¡Estoy bien! ...Que seguramente nos lastimos después de que lo hagamos. Hmmmmm. ¡Suscríbete! ¡Dios místico! ¡¿Que se hará el lugar? ¡No te pedimos que te he acercado! ¡Suscríbete! ¿Hay algún día que llevo la vuelta? No puedo. ¡¿Qué tal?! ¡¿Que te pasa?! ¡¿Pero qué? ¡¿Que te pasa?! ¡Hey! ¿Ya? Mmm... ¡Shh! ¿Ten que ir a la puerta? ¿Puedes hablar de esto? ¿Puedes hablar de esto? No estamos imprescindibles. ¿Pero? Muy bien. ¿Que? ¿Que? ¿Puedes proteger la piel del sol? ¿Que? 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 Si... Yo hoyEE... O Yo me amarela a gerir. ¿Que se mire? Es un Ale... ¿Que? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se nos invierte? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Que? ¡Vamos a ver! ¿Vale? ¡¿Que te haces? ¿Ahora? ¿Ahora la locura? ¿Ahora? 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 ¿Qué? ¿Ahora? ¿Sabe esta? ¿Que esto es la de tu cabeza? La verdad es que te hablas de tu cabeza. Heoli, pero a la vez, es la de tu cabeza. Y ya tengo la de tu cabeza. ¡No voy a crear esta de tu cabeza! ¡Que es mi cabeza! ¡No, yourself! ¡No lo gusta, ¿verdad? Eh... No hayas entendido que puede llegar a la de tu cabeza. Si. ¡Es el camino! ¡Vamos, ahora! ¡Pero me la he dicho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo has dicho? ¿Huh? ¡Sí! ¡Gracias! Como te mandas, Capitán. Un libro de Maga. ¡Tiene una casa! ¡Pues no puedes morir! No podemos morir de la casa, ¿verdad? ¡No puedes morir! ¿Que tienes que morir? Pues no... ¡¿Puedes morir! ¡No puede ser donde puedes morir en casa! ¡Ah! ¡A la cosa es lo que se me acerca a la casa! Rrrrrritmo! Parapapampan! ¡Estás terminado! ¡Pam! 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 Parapapampan! ¡Pam! 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 ¿Pam? 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 Bueno... Presente... No, no, no. No, 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 pero no. ¡No! Oh... ¿Que ahora? No lo veo. ¡Suscríbete! ¡No lo veo! Quizás... ¡Cierto! ¡Hm! 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 ¡Aquí! ¡Tarja! ¡Pero no te has ido! ¡Cordelia, creo que... ¡En serio, deja de jugar con Tarja! ¡Ah! 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 ¡Seguimos! De acuerdo. ¿Eh? ¿Ah? 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 Ah.... Ah! Ah... Ah! Como tellsa, Capitán. Ah... Si, creo que mejor. Todos preferimos la otra opción. Que Cordelia empiece a vestirse como Tarja... Eso sería una solución estupenda. Si no, lo de que le quites la envidia directamente... ¡Oh! ¡Vamos a entrar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a entrar! ¿Oh, sí? ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Los dosis! ¡Vamos de nuevo! Por cierto, ¿se puede ayudarte? ¿Susabe? ¿Que pasa? ¿Aquí deemedos que te lleve los caramelos? ¿Es posible que te lleves los caramelos? ¿No puedes? ¡¿Que es terrible?! ¡Suscríbete para que te lleves los caramelos! ¡Suscríbete para que te lleves los caramelos! ¡No puedes hacer nada! ¡¿Que te haces? ¡Que te sientes! ¡Que te sientes! ¡¿Que te sientes? ¡No te sientes! ¡No me parece ser! ¡No te has dado la puerta! ¡No te has dado cuenta! ¡No te has dado cuenta! ¡No, no! ¡Lo siento, que no lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Pero que no lo he hecho! ¡Vamos a buscar! ¡No lo he hecho! ¡¿¡¿Esto lo he hecho?! ¿Lo he hecho? ¡¿Hace que ha hecho eso?! ¡¿Hace que me ha hecho eso?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Hace que te has hecho eso?! ¡¿Te has hecho eso?! ¡¿Que?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cierto! 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 ...¡Oh, ven-sup! ¡Cierto! ¡Espúntale que tengo la misma! ¡¿Se que!? ¡Rais! ¡Suscríbete! Cuidados videos. ¡¿De nada?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedo ir a la bed de la mesa! ¡Vamos a ahí! ¡Aguanta una sola vez! ¡Eso es! ¡Venga, coloca tus eveninges de la grave! ¡Eso es una orden, Crom! ¿Lo que te refieres? ¡Y por favor! ¡Mira! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Es Fly Six Dream! Denial, ¿no? ...-Ese ni la ocupación de ensayunas. ¡Tingo has el objetivo de yendo! ¡Ah! ¿Que? ¡Eso es lo que hace! ¿Puedo hacer una corte de aquí? ¿Puedo hacer una corte de aquí? ¡Puedo hacer una corte de aquí! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡No te vayas! ¡¿No te vas a hacer una corte de aquí? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Vamos de nuevo! ¡Aquí está! ¿Huh? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¿Estas con una pierna de boca? ¿Estas con laisol? ¡Nos vemos hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! No sé si no puedo hacerlo aquí. ¿Hm? ¿Hm? ¿Que te hagas? ¿Hm? 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 ¡Hm? ¡Hm! ¡Hm! No eres un guerrero. ¡Hm! 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 No, no. Tengo que ir a la iglesia. No, no, no. Tengo que ir a la iglesia. 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 ¡Tengo que ir a la iglesia! ¡Lo quiero que estemos en una iglesia! ¡Soy a la iglesia! ¡Solo una pregunta! ¿Por qué Tarja lleva ese bikini? No, creo que tal, y ahí esto, ¿como? Quiero Matt, pero que no se ha hablado de una banda. ¡Sí, estoy de nuevo! ¡Vamos a ver si tú! ¡Dios, Gemini! Me parece que esté de nuevo. ¡Me gustará, ¿Pero has dicho que costará en la esta distancia! ¡Me gustará, pero de este manera! ¡Eso es como si pasa, ¿verdad!? ¡No, no, que ahora están en la distancia. ¡Es una sola vez que nos afectará más! ¿Que es lo que te parece? ¡Ahhh! ¿Que es lo que nos parece? ¿Que es lo que nos parece? Ah... Bueno, es porque es de una talla... ...Más grande, ¿no? ¡Ahhh! ¿Que es lo que parece? ¿Que es lo que parece? ¡Para que no es lo que parece! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Que? ¡Hey! Oh... ¡Cierto! Bueno... ¿Y el otro? ¡Me siento como un mirón! ¡Pero que te lo haré! ¡Las el siguiente! ¡Las el siguiente! ¿Que? ¡Ah! 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 Oh, no... Oh, otra vez... ¿Dónde está la otra forma? ¡No! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Bien! ¡No puedo creerlo! ¿Dónde está? ¡No puedo creerlo! ¡Esto es un problema para mí! ¡¿De qué creerlo?! ¡Esto es algo que veros de verdad! ¡¿Dónde está? ¡Bien hecho, chica! ¡No te he perdido, chica! ¡Habéis que perdíos. ¡Habéis que perdíos! ¡Si es difícil! ¡Hi! ¡Ya está listo! ¡Encantar! ¡Gracias! ¿Estás haciendo esto? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy clara! ¡Hay alguna cosa tanblea que esta situación! ¡Empleo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero de hecho! Bueno... ¡Nos vemos! Tan como... ¡Suscríbete al canal! Solamente te equivoco. ¿Podemos proteger? Lo siento, ¿no? Quizás... ...Bueno, ahora tengo miedo. ¿Ha hecho efecto? No, no. ¡Eso es! ¡Pero no! ¡Eso es! ¿Que? Hum... Si, si no, no te aimes. No te aimes, es normal... ¡Habamos de mi vida! Si, estoy contigo. ¡Shh! Pues, ¿estamos? Si. ¿Quieres...? Si. Si. Bueno... ...Ahh... 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 ...¿Verdad? ¿Que? ¡No! ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Que? Jajajaja... ...Ahh.... Bien... ...Ahh... ...¿Que? No se puede hablar? ¿Que? No. ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡¿Y siquiera que os pueda hacer esto?! ¡Como tengo que decirle que no te vayas! ¡Suscríbete! ¿¡No has dejado?! ¡Hm? Si, no lo has dejado. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Hm... ¡Suscríbete! 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 ¿Que ahora? ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¡¿Que? ¡Oh! ¿Que? 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 ¿Que haces? ¿Eso te hagas nada? ¡Eso es tan gladiante! ¡Ese es tan satisfez! Ah... ¡Ahh...! O ¿Que pasa si quieres? Si te doy unazo, eh? Hmm... Sobrelo... ¿Puedo llenar...? Eh... ¡Suscríbete a ti por punto! ¡A ver! ¿Como que no...? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, por lo menos... Vale. Por lo menos ahora mismo... He recuperado algo de mi confianza. Gracias por los votos. Gracias por los votos. Aunque sigo un poco decepcionado de que Gallus nos ganara a todos nosotros. No me lo puedo creer. ¡Don Dulzón nos ha ganado! ¡Venga! 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¡Hm! ¿Se ha ido a ti? ¿Ahora lo hará? ¡No. No, 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 no. ¿No? ¿No? ¡No? ¿De acuerdo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! Creo que tiene un poco extrañado, pero con el resto de los templos. Si no pasa, ¿que me parece que eras peces? Ahi... ¿Que haría este pece? ¿No? ¿Qu-Krom? ¡Que? No toques nada. Oh,uh-uh... Literalmente. Ah, sí, por favor, por favor, por favor, si. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Prabajo! ¡Pero mucho! Si, si, es buenísimo, es un detalle muy bonito, pero es un poco... Escucha... Si... Eh... Bien... Si, si, sonreír normal, pero es un poco violento, ¿sabes? ¡Que me pare? Si, si, ¡es un poco de un poco de un poco! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Crom, tío! ¡Ha! ¡Eres alguien muy grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un poco de un poco de un poco! ¡No se te hagan que te veas un poco de un poco de un poco! ¡No se te hagan que te riqueza! ¡No se te hagan que te riqueza! ¡Oh, no! ¡Crom, tío! Te quiero. Lo digo para los que piensan mal... Después de ese... Cromm y Austard estuvieron aquí. Vale. Te quiero pero... En el buen sentido... Bueno, en el sentido... No, en el sentido tan sentido... ¡No! No. ¿Habas de a tu palabra? Pero lo que importa es una intención. ¿Sabes? No. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tengo que prevalecer. Tengo que prevalecer. ¿Tenemos que? ¡Muy cerca! Tengo que sentir. ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¿Tenemos que? ¡Muy cerca! Tengo que prevalecer. ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Jardín! ¡Jajón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te adoro! ¡Esto es lo que se puede hacer, Capitán! ¡Así que te mando, Capitán! Si. Por favor, tranquila. ¿Huh? Por supuesto. Si. Gracias. Ah... ¡Ahh! Ah, eso fue una broma. No sabía que cualquier cosa. No sabía que... ¡No sabía que... ¡Estoy ayudado! ¡Estoy ayudado! ¡Escala! No sabía que el demonio no tendía ninguna experiencia. ¡No sabía que... ¡Buenos compras! ¡¿Escala así? ¡Eso era delicioso! ¡Eso era delicioso! ¿Puedo estar en la zona? ¿Pueden llamarme a Tycho? ¡Hola! ¿Para por lo que te quie cuentan? ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡¿Ah? ¿Pero no vas a entrar así? ¡Esto es algo que hay que estar allí! ¡¿A que no puedes estar aquí?! ¡Esto es un buen video! ¡Increí que es lo que ya tienes! ¡Esto es lo que tenemos que hacer! Que puedes ser tan dulces de lo que eres. Y lo digo en serio... NA ES QUE DENERA Debo ser tan sorry. Fuego. Ha ha ha. Ha ha ha. Así que se lo estaba cansado de hacer. Ugh.... Bueno... ...¿Puedes hacer eso? ¡Oh! Oh, ¿de acuerdo? ¿Esto es...? ¿Quieres que jugare a esto, eh, Gajus? ¿Huh? ¿Shh? Hmm... Y deja de llamarme Gatico. ¿Puedo hacer un rostro de dulces? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Con que has estado vigilando a Gallus? ¡Ah! Si. Hola. Oh, ¿sí? Bien. Quiero que te pongo... ¡Pero que tu valla! ¡Pero que tu valla! ¡Cierto! Eh... no es de medio mal... ¡No es lo que has hecho! ¡No es lo que te pasa! ¡No, no, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no, no, si! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Empresa! ¡Me impresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí? ¿Pero no? ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Pero no hablas de la puerta! ¡Pero no es lo que has de hacer! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Que lastima! ¡Pero no es lo que pasa! ¡Ah, yo no diría que para nada! ¡Pero no es lo que pasa! ¡Pero no es lo que pasa! ¡Pero no es lo que pasa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!